Creo que no, creo que no fue un alto secuestro, no, porque tú sabes que en este país estamos viviendo muchas cosas últimamente que uno no sabe. Bueno, eso hay que investigarlo porque eso está medio raro eso, porque se supone que el que está secuestrado, por lo menos algún indicio debe aparecer de que él tuvo, los días que él tuvo guardado por ahí. Bueno, hay que investigar porque ahora mismo hay machado truco. Para mí tuvo secuestrado porque ahora se está perdiendo mucha gente en este país y la gente, nadie dice nada, se está perdiendo mucha gente, para mí fue secuestrado. Este auto secuestro para mí, sí, porque de Haití es difícil que una persona salga así como tan fácil como él salió, es difícil. Gracias por ver el video.